Hola amigos de A La Hora Maestros, seguimos dando vueltas por Expo Camacol 2018 y me encuentro con Eduardo Carreño, gerente comercial de Supermastic. Eduardo, bienvenido y cuéntanos un poquito que tienes hoy para nosotros. Gracias, bueno hoy estamos en la feria impulsando las masillas de Supermastic y igual la pintura Supermastic que es una pintura especializada para drywall tipo 2 es una pintura de un alto cubrimiento, facilidad de aplicación y ha sido muy bien acogida en el mercado por los instaladores. Ok, cuéntanos por qué un instalador debería comprar productos Supermastic. Bueno, somos la marca número uno en masillas en el país somos número uno en ventas, en calidad y somos muy reconocidos. Es un producto que genera facilidades de aplicación es un producto fácil de encontrar lo encuentras en cualquier lugar del país en diferentes presentaciones desde un cuarto galón, balde y cuñete. Perfecto, y si un maestro de A la Hora nos está viendo ¿dónde los pueden ubicar o cómo pueden conseguir sus productos? y ver más de ustedes. Bueno, pueden ampliar nuestra información en www.supermastic.com o en Supermastic PR en Facebook. Bueno, y ya para terminar invítanos a tu stand, el número del stand y una invitación final a conocer más Supermastic. Bueno, invito a todos los instaladores a conocer Supermastic a probar nuestros productos. Estamos hoy en la peria en el stand 27 del pabellón azul. Perfecto, entonces ya saben maestros de obra a consumir más productos Supermastic y seguimos aquí en Expo Gamma Call 2018. Chao, chao.